Música Aquí en la comuna la interculturalidad está como bien... Se está tratando de involucrarse mucho acá dentro de la comuna porque ya se está celebrando, por ejemplo, el Día de la Mujer Indígena se están haciendo ferias interculturales entonces también el alcalde ha apoyado mucho esa parte de la interculturalidad que hay acá dentro de la comuna tanto multicultural como intercultural Música Música Yo soy oriunda de Iquique nací y me crié ahí en Iquique hasta los... como 30 años que de ahí ya me vine acá al sur Música Llegué primero a Loba Nestea con el terremoto del 85 si no me equivoco tuvimos la opción de venirnos a vivir aquí en Iquique y aquí he permanecido Música Música En esos tiempos cuando yo llegué acá todo era puro campo más que nada nosotros caminábamos hacia... a campo traviesa como se puede decir yo iba a dejar a los niños en la Escuela Canadá porque ahí estudiaron mis hijos y íbamos de vuelta nos veníamos caminando por todo el... por todo el campo que había entre medio de los campinos donde vivía acá allá en la Escuela Canadá que es O'Hill Música Nunca me he movido de acá esto es como que me tienen acá como a tabano es una cosa que yo salgo, voy a algún lugar pero ya quiero volver, quiero volver, echo de menos a la comuna en realidad yo debería estar viviendo en este menú de Iquique la mayoría de mis hijos estaban allá pero no... voy dos veces al año pero llego allá y después echo de menos a la comuna las actividades que tengo acá y ya no, prefiero regresarme se armó allí en Quilicura una agrupación de artesanos se armó allí en Quilicura una agrupación de artesanos que fuimos los primeros artesanos que nos colocamos ahí en la casona que estaba antiguamente ahí en O'Hill con Vergara ahí esa casona nosotros nos sirvió como dar paso a mostrar un poco la artesanía que había aquí dentro de la comuna porque aquí en la comuna había... estábamos hablando del año 88 más o menos cuando estaba Anita Rey y en ese tiempo sí que había artesanía aquí en la comuna como los de la Totora el mismo señor este... que trabaja con... con madera ya don Hernán también él es uno de los primeros pioneros de la... de la artesanía aquí en Quilicura y así pues nos fuimos juntando como centros de madras y hacer como ferias artesanales y yo iba con gastronomía así iba ya lo mío y de ahí ya como que eso empezó a gustarme a mí de trabajar en... como en feria y formamos la agrupación de artesanos de acá de Quilicura y así empecé yo a trabajar como se dice como artesana y con todo lo que era andino desde ese minuto me empezó a gustarme las cosas andinas y la gastronomía del... del norte ¿entiendes? a mostrar esa parte mía porque por lo mismo de mi etnia yo decía pucha sí ¿por qué no? Yo hasta el día de hoy trabajo con ese tipo de cosas yo cuando estoy con la agrupación de artesanos yo llevo todo lo que es artesanía andina y cuando ando por ejemplo que de repente de la... de la oficina inmigrante a mí me invitan con gastronomía y llevo todo lo que es de mi cultura humana entonces es algo que yo lo llevo en la sangre como se puede decir Rosita, cuando llegue ahí al lado del rojo ya porque el marco no viene hoy día ¿ya? sí, el otro... es que está enfermita el marco hasta que llegué a trabajar acá a la feria de los marcoletas con mis sindicatos que formamos ese sindicato en esos años no, te estoy hablando aquí nueve años atrás ya el sindicato Esperanza que ahí lo... lo formamos dentro de ellos yo pertenecía a la directiva a pesar que nunca me gustó ser presidenta siempre fui tesorera, secretaria de los cursos sí que era presidente no, señora María, usted sea presidente porque tiene más... más bla bla como se puede decir el Juan dijo que se iba a venir al tiro y no ha llegado pero... de ahí, de la feria de aquí que es los marcoletas que uno trabaja con lo que... con lo que puede trabajar pero yo siempre igual me seguí con lo mío que era andino a veces los... algunos niños de colegio buscan a las personas que tienen cosas de la cultura aymara o la cultura mapuche porque aquí trabajamos dos personas indígenas dentro de la feria que es la... Alicia Curigual que trabaja ahí en el San Enrique con pura cultura mapuche con puras cosas mapuches y yo aquí trabajo acá arriba con el Pérsalo Cruzay y el sindicato Esperanza también con cosas aymaras así que de repente para los tiempos de colegio cuando los niños empiezan a enseñarles materia y necesitan material a uno la buscan a los tiempos y a los tiempos a los tiempos y a los tiempos soy la única que aquí se viste y anda con su bandera para todos lados promulgando mi línea yo trabajo en la feria y trabajo con... con pura artesanía andina yo no... no vendo otra cosa que no sea... de... de... de mi tierra cuando uno es chica también no... no entiende muy bien sus raíces ahora que uno ya está más grande que hace un camino con los hijos yo a mis hijos siempre les inculqué a ellos que eran descendientes de indígenas que si le preguntaran en el colegio a qué parte del pueblo pertenecía ellos tenían que decir que eran aymaras porque su abuelo era del pueblo aymara y que él nació allá y que él vivió una buena parte de su vida allí y que después se fue a vivir a... a Iquillo cuando ya fue mayorcito y entró al servicio militar y se quedó en el regimiento entonces ahí ya... se pierde un poco lo que es la... la... la raíz en el norte en realidad yo creo un poco el hecho de que las personas no se reconozcan a sí mismas que son indígenas por el bullying que se les hace en los colegios a los niños yo lo estoy pasando con mi nieta que tiene 17 años y que está estudiando en el liceo en Iquique y ella sufrió un bullying terrible por el hecho de ser indígena porque tiene sus facciones un poco de... del mestizaje como se puede decir así porque ella es mestiza de sus rasgos indígenas que se le... bueno pues parte de su abuelito o parte de la abuelita que ellos lo tienen pues como ustedes pueden ver los pronombres personales son los mismos que los pronombres personales en castellano ya... pero ahí nosotros lo tenemos escrito en Aymara por lo tanto cuando yo me refiero a ustedes ya... por ejemplo yo voy a decir jiguasa o jiguasanaca que eso ya viene siendo plural esto son palabras singulares ya... todo va en singular yo con... con los alumnos ningún problema yo... amo a los alumnos y los alumnos a mi me aman hacemos cosas... bueno en ese tiempo cuando estaba el señor Jorge Roble yo hacía mis clases de cultura como correspondían en el sentido de que pasaba como visión lenguaje diálogos con los alumnos yo me enseñaba palabras en Aymara y los chiquillos las pronunciaba traté de introducirme un poco más en el dialecto en el cuento como poder ser un poco más hablante también del tema así que por ahí fui estudiando fue unos congresos unos seminarios que me sirvieron hasta el día de hoy en lo que yo estoy haciendo con... con cultura no se olviden nunca del camisaraki que significa cómo está ya... o el sumauru que significa buenos días sumauru cuesta un poco entender el porqué yo amo la comuna pero yo amo la comuna yo... esta comuna para mí me dio cosas que a lo mejor no hubiese podido tener en otro lado que entonces te disto la compresión perfecto no 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 que o no yo si te disto un poco lo el te es se Gracias por ver el video.